Con un amor, ella no quiere lo que hace mi mamacito No vale la pena estar sin miedo Con un amor, ella no quiere lo que hace mi mamacito Y no menos arriba Y no menos arriba, y no menos arriba ¡Salud! ¡Saludos! ¡Ojalá vive! ¡Ojalá vive! ¡Vamos! ¡Saludos a la gente que se llama! ¡Suscríbete al pueblo! Con un amor, ella no quiere lo que hace mi mamacito No vale la pena estar sin miedo Con un amor, ella no quiere lo que hace mi mamacito Con un amor, ella no quiere lo que hace mi mamacito ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! No se lo siguen, no se lo siguen, no se lo siguen. 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 No se lo siguen, no se lo siguen.